El álbum Regreso a ti torna a ser muy importante para mí, creo que como músico es un logro muy alto haber llegado al tope de producción de sonido, de arreglos musicales, de visitas a múltiples estudios en los cuales estuvimos grabando, así que como músico me siento satisfecho de haber logrado este punto en mi carrera. Como cristiano creo que tener este disco es una herramienta muy increíble para mí personalmente porque encuentro en cada una de esas canciones mucha pasión y entrega, o sea como que me dan ganas de amar a Dios, como que me incitan a entregarme a Dios, me incitan a dar lo mejor de mí para Dios, así que lo veo como una herramienta muy especial para poder acercarme a Dios. Y en lo personal creo que es un reto para mí, después de tener ocho álbumes, DVDs, libro, el último álbum Lenguaje de Amor que se ganó el Latin Grammy, en lo personal creo que es un reto de poder cada vez hacer algo mejor y creo que lo logramos, no para ganarnos un Grammy o para el reconocimiento de la gente, sino personalmente saber de que vamos subiendo de escalón en escalón. Haber trabajado con el señor Kiko Cibrián fue un sueño, llevaba muchos años esperando trabajar con él desde el disco de Cuidaré de Ti, estaba con la intención de haber trabajado con él, no se había dado la oportunidad. Y se dio ahora en Regreso a Ti, creo que el aporte que él le pone al disco es muy importante como músico y como muchos de nosotros como músicos trabajar al lado de un músico tan importante y con una trayectoria tan especial y ahora como productor, uno de los mejores productores en América Latina, es un sueño. Y para mí haber trabajado con él es que Dios me haya conseguido un sueño y el ya estar con él trabajando el día a día, mostrándole las canciones y todo eso fue enriquecedor para mi vida. En muchos momentos yo estaba un poco fastidiado un poco por mi salud porque no me sentía cómodo, pero él siempre estuvo ahí a la par, animándome y sobre todo en Dios, dándome la posición que soy en Dios. A veces se nos olvida y que en nuestras propias fuerzas queremos luchar, en nuestras propias fuerzas queremos pelear y ganar nuestras batallas cuando no son nuestras batallas sino son sus batallas y son sus victorias. Y eso me lo enseñó Kiko en una charla que tuvimos y bueno, todo lo que hizo nos ayudó en la parte de las guitarras y todo esto fue algo increíble. Así que yo le doy gracias a Dios por haber cumplido un sueño de haber trabajado con un gran amigo y un gran productor, Kiko Cibrián. Bueno, grabar este disco, el proceso de los arreglos o como nacen las canciones, personalmente al escribir la mayoría de las canciones, creo que entra un proceso personal con Dios, al vivir mi diario, al caminar con Dios, van naciendo canciones, van naciendo poesías que más adelante se les pone música. En este tiempo de querer intimar más con Dios, de querer leer más la palabra, de querer pasar más tiempo con Él, nacieron muchas de estas canciones de Regreso a Ti. Sí, normalmente a mí me pasa algo y es que cuando yo escribo una canción, cuando tengo una canción en mi cabeza, la deposito en la guitarra, la canto. Y algo que me pasa es que me la imagino ya como tiene que estar, sé que aquí vienen unos violines, sé que aquí va a entrar la batería, sé que aquí tiene que venir una guitarra. Tengo una muy buena imaginación en mi mente o la música va corriendo por mi mente y me reúno con alguno de mis músicos y les voy diciendo, me gustaría esto, aquí siento que toca armar esto. Y ellos van colocando sus aportes en la cuestión de arreglos. Y hay dos canciones que nos unían, una es de Adrián Romero, el hijo de Jesús Adrián y él mismo casi que la arregló. Normalmente creo que cuando encuentro a un buen compositor, normalmente viene con un arreglo muy adelantado, que es lo que me pasa a mí. Lo mismo con Isabel Arangel y Jess, quienes escribieron Este Amor. Siento que ellos como compositores sabían darle el rumbo de lo que ellos querían darle también a la canción y yo le pongo un poquitico lo que es el toque. Pero siento que cada compositor entiende hacia dónde se dirige su canción o la canción que escribe. En cada disco siempre hay toques latinos porque, bueno, soy colombiano, viajo por toda América Latina y voy aprendiendo de la música, de los sonidos autóctonos de nuestras tierras. He trabajado con charangos, con maracas, con zampoñas, con cuatros, con acordeón, violines, una cantidad de elementos que enriquecen el momento de arreglar y de grabar. En este disco un elemento nuevo para mí fue el ukulele, un instrumento pequeño muy parecido al cuatro, pero con un sonido un poquito diferente. Lo utilizamos en dos canciones, una de ellas es Regreso a Ti, en la introducción. Me pareció muy divertido su sonido, un recurso diferente. Y como guitarrista siempre busco tratar de componer canciones con otros elementos y, bueno, esta canción Regreso a Ti la escribí con el ukulele, la estaba arreglando con el ukulele y me pareció muy divertida. Y obviamente los elementos normales con los que siempre vengo trabajando, guitarras, muchas guitarras, muchos teclados y en esta ocasión un set de cuerdas impecable, increíble, que le dan a Regreso a Ti, a las canciones que tienen este sonido, un nivel muy especial y un sonido muy limpio y muy natural. Yo creo que la habilidad que más he desarrollado como músico, yo creo que la de escribir canciones. Estudié por mucho tiempo guitarra y como que llegué a un tope, estoy por estudiar piano, por estudiar más guitarra, por elevar más mi conocimiento en armonías, en el momento de componer. Pero yo creo que me he desarrollado más en la parte de composición, de tomar la guitarra y de que nazcan canciones, de escribir letras. Es algo que me gusta hacer, es algo que me di cuenta que es un regalo que Dios me dio, el poder expresar a través de letras, de poesías y de plasmarlo en una guitarra. Y yo le doy gracias a Dios porque me haya dado esa oportunidad, me haya dado ese talento, ese don y quiero explotarlo cada vez más en poder escribir lindas canciones para Dios y que puedan bendecir a la gente que nos escucha, al pueblo de Dios y a la gente que aún está retirada y alejada de Dios. Bueno, este disco tiene 10 canciones completamente inéditas, nunca se habían cantado. Hay una de Adrián Romero, una es de Isaías, Rangel y Jess y las otras 8 las escribí yo. El escoger una o una especial para mí fue bien difícil, creo que es el primer disco de los 9 que tengo donde se me complicó de una forma positiva el escoger una canción para lanzarla como primer sencillo. Al final escribí la canción No Tiene Prisa y cuando la canté me puse a llorar y entró tanto en mi corazón y penetró tanto en mi vida que me di cuenta que era la canción que tenía que ir como primer sencillo a la cual teníamos que hacer el primer video y me quedé con esa. No, pero no puedo dejar atrás otras canciones, vives tú, vivo yo, me fascina, me eleva a adorar a Dios, a entender su mirada de amor. Regreso a ti con Sarita, también es una canción hermosísima, no es suficiente, es una canción especial. Bueno, aquí al ratito le cambiamos el título, se llamaba Sabes, después no es suficiente y de última le pusimos a entregarme todo. Es una entrega a Dios completamente, así que de todas podría hablar un poquitico, pero nos quedamos con No Tiene Prisa, una canción hermosa de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Bueno, en el disco Regreso a Ti tengo dos invitados muy especiales para mí. Uno es una chiquilla muy especial, tiene 16 años, se llama Sara Borrades, ustedes van a comenzar a escuchar de ella por su llamado, por su talento. Tiene un talento increíble, una voz espectacular, un carisma especial. Y nada, hay mucha gente que ha querido grabar conmigo, hay mucha gente que me ha pedido el apoyo y se me ha hecho difícil hacerlo. Pero encontré en Sarita como esa representación de tanta gente que ha venido a decirnos, nos encantaría cantar contigo, nos encantaría que nos apoyaras. Así que cuando encontré a Sarita, vi en ella representado a todos estos chicos que sueñan con llegar a hacer cosas especiales en la música y la invité a grabar conmigo. No solamente la estoy invitando a grabar conmigo, sino que en un par de meses vamos a comenzar a trabajar en su producción, en su disco, voy a ponerme a escribir canciones para ella. Me impactó cuando entró al estudio y juntamente con Kiko, en la directriz que le estábamos dando, ella lo asimiló muy rápido, se portó tan profesionalmente, parecía que llevara años haciendo esto. Y era la primera vez que lo estaba haciendo y bueno, es el llamado y el don que dio a ella para hacerlo. Y trabajar con Jesús Adrián, bueno, sigue Jesús Adrián, aparte que es un gran amigo, para mí sigue siendo un ícono de la música cristiana, alguien que admiro mucho y que sus últimas producciones las escucho, las respeto mucho, las admiro mucho, las degusto, la forma en que ellos han grabado, han llegado a tener ese sonido tan cálido, tan puro, tan especial. Y bueno, cuando le hablé a Adrián, porque primero vino la idea de cantar una canción de Adrián, soy fan de Ave, y cuando la estábamos grabando juntamente con Kiko dijimos, esta canción le quedaría muy bien a Jesús Adrián. Y lo llamé, y bueno, para sorpresa mía, porque él está estrenando su nuevo álbum también, me dijo que sí. Así que bueno, fuimos a San Diego juntos, la grabamos y es un, como dicen los mexicanos, una gran rola, una gran canción, suave voz y bueno, muy agradecido con Jesús por haberme dado la oportunidad de haber cantado con él, de que participara en mi disco. Yo había participado en uno de sus discos, ahora yo tuve el privilegio de tenerlo en Regreso a Ti. Respirar con las estrellas Falta al escamos, lo que meta tiene por delante, y esa pregunta viene muy importante en este tiempo, en estos últimos seis meses han pasado tantas cosas, mi hijo Simón, el Latin Grammy, la grabación del 3D en Argentina que saldrá en todos los cinemas de América Latina, el finalizar la gira mundial de dos años de lenguaje de amor y el haber estado a la par grabando el disco. Son muchas cosas, ¿no? Estar en estos días por escribir un libro, son muchas cosas que vienen y uno dice, bueno, ¿qué más faltaría? Yo creo que simplemente vivir en el futuro, yo digo, estoy queriendo hacer que mi futuro, que mi presente sea muy a la par de lo que quiera Dios conmigo, ¿no? Ahora tengo una responsabilidad muy fuerte, mayor, sobre todo es con mi esposa y con mis hijos. Creo que en eso me quiero desarrollar, en ser un gran esposo, un gran padre, y por ende seré un buen músico, por ende nacerán lindas canciones, viajaré, vendrán premios, pero creo que si honro a Dios a través de mi familia, si bendigo a Dios a través de mi familia, al bendecirla a mi familia, al tener buen tiempo con ellos, creo que radicalmente voy a tener una vida exitosa, porque es la añadidura que Dios nos promete, ¿no? Y estar pegado a Dios, y bueno, algún día me encantaría grabar con otras personas, tanto cristianas como no cristianas, acercarlos más al Señor, y que nuestra música cristiana pueda sonar en las emisoras seculares de todo el mundo, ¿no? Creo que es un llamado y un logro que quisiera tener mucho más avanzado, se ha venido haciendo poco a poco, pero creo que es una de las tareas que Dios me ha encomendado, ¿no? Que la luz de Jesús brille desde otros puntos donde nunca antes se ha hecho. Bueno, para mí es importante que mi familia haga parte de las producciones, porque ese es Alex Campos, ¿no? O sea, no soy un artista llanero solitario, creo que mis hijos hacen parte de mi vida, son como mi, mi familia es como mi mejor cuadro, ¿no? Mi mejor obra de arte, mis canciones son el resultado de tener una obra de arte, un regalo grandioso en casa, y cómo no presumir de ellos, ¿no? En este disco le escribí una nueva canción a mi esposa, Tu Poeta, que es una canción que la gente pide en cada concierto, y que ha tenido miles de visitas en YouTube, en su video, ha sido de tanta bendición, y bueno, yo sigo escribiéndole canciones a mi esposa, y una de ellas es Bendita Mujercita, una canción hermosísima, que se la escribí a ella, y en el arte del disco, pues salgo con ella, con Juanita, salgo con mi hijo, y bueno, es como, 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 como esta, como más que la guitarra, ¿no? Cuando yo muestro mi guitarra es porque me gusta, porque me siento cómoda con ella, y al mostrar a mi familia es porque me siento seguro con ellos, porque sé que al verlos a ellos me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Y porque quiero involucrarlos en todo mi trabajo, ¿no? Creo que es un trabajo de familia, es un trabajo en equipo que hacemos juntos, aún del pequeño Simón, que me inspira con su sonrisa, con su picardía, con, como es él, ¿no? Y Juanita con su ternura, y mi esposa con su apoyo, con su abrazo, con sus consejos. Normalmente mucha gente escribe para grabar, ¿no? Bueno, ya tengo canciones, hay que grabar un disco, o ya llevo mucho tiempo sin grabar un disco, realmente las canciones nacieron, y creo que se necesitaba una grabación para dar a conocer estas canciones. Llevo dos años sin grabar, que es lo que lleva la gira Lenguaje de Amor, y, bueno, obviamente la gente está esperando un nuevo disco. Yo creo que todos los tiempos en Dios son perfectos. Pudimos viajar, desarrollar una cantidad de países dentro de nuestra gira, a la par de escribir canciones, y ahora que termina el tour, poder entrar a grabar y que la gente pueda escuchar algo nuevo de los campos, y canciones que han venido naciendo y que Dios las ha venido preparando en mi corazón para mi vida y para ustedes, ¿no? Para la gente que las está escuchando. Ahorita sale el disco y lo que va a hacer es parar, tomarme un tiempo sabático, respirar, recargar pilas, porque hemos hecho muchas cosas en estos últimos dos años, y, bueno, salir más adelante con las pilas recargadas para lo que va a ser el tour mundial de Reversal Team. Bueno, el tener la bendición de ser una de las personas que más la gente sigue en las redes sociales es una bendición que tengo que saber manejar. De hecho, tengo un equipo de gente que me ayuda con todo esto, no podría hacerlo yo solo, el montar videos, el estar leyendo todos los correos, todos los comentarios, el estar yo subiendo todo lo que está pasando a mi alrededor, hay un equipo de gente que me está ayudando, porque me quitaría todo el tiempo para crear, para estar con mi familia, para pensar, y es lo que le ha pasado a mucha gente que veo hoy en día, músicos que duran tantas horas en las redes sociales, tantas horas que no pueden administrar bien su tiempo y pierden muchas cosas y pierden muchas bendiciones por estar, y voy a utilizar una palabra fuerte, no esclavos de allí, yo en el día me meto al Twitter, pongo un versículo, un comentario, a donde estoy yendo, leo un par de, pero no va a pasar más de 20 minutos de que yo haga eso en un día, en el día va a ser 20 minutos, media hora máximo, si está pasando algún evento, de leer algunas cosas, de subir algunas cosas, y ya mi equipo de trabajo, les digo lo que tengo, las directrices, no, queremos que suban estas fotos, vamos a trabajar esto, pero se necesita un equipo de gente, y más cuando te siguen 4 millones de personas, así que trato de no descuidarlo, pero tampoco de esclavizarme en eso, y creo que la gente lo ha visto muy bien, y es mi consejo siempre para toda la gente que está en medio de las redes sociales, que hoy por hoy es como donde se promociona, y donde uno puede llegar más directamente a la gente, y de hecho estar aquí sentado es para eso, para llegar a ustedes y explicarles un poquito de todo esto, lo que es Regreso a Ti. La lección más importante, o la lección espiritual de Regreso a Ti, creo que entra en el momento en que no me tengo que creer que estoy bien con Dios, cuando yo me creo en mi mente, no, yo estoy bien con Dios, yo no necesito escuchar esa predicación, yo no necesito ir a ese congreso, yo no necesito escuchar a aquel hombre, estoy mal, o sea, no estoy bien. Ah, yo ya escuché esa predicación, no tengo nada más que aprender, cuando yo creo eso, ah no, viajo por todo el mundo, soy famoso, grabo, tengo discos, y ya me la sé, ya sé que la gente quiere mis conciertos, cuando yo me como todo eso, cuando yo creo eso, y siento que estoy bien en Dios, entonces estoy en problemas, y eso creo que fue la experiencia o lo que yo aprendí de todo esto, de entender de que todos los días de mi vida necesito ir y crucificar mi carne, necesito ir y morir para que Jesús viva en mí, necesito regresar a Dios, necesito caminarme en Dios, ¿por qué? Porque vivo en un mundo donde todo lo que está me atrae alejarme de Él, necesito diligentemente ir y buscar y anclarme en Dios, anclar mi vida, mis pasiones, mis pensamientos, mis debilidades en Dios. No creo poder llegar, pero si conmigo estás... No creo poder llegar, Gracias.